Hace 800 días no había vlog y yo ya me estaba sintiendo muy mal. Yo decía, necesito subir videos, pero les voy a contar qué pasó. Y estoy aquí detrás, bueno. En todos esos días que no subimos vlog, Juanfe se insoló, nos dio COVID, después no sé qué pasó, después tampoco. Creo que fue un mes en el que no subí vlog y ya estamos de vuelta, vlogs semanales. Así que hoy voy a hacer algo que nunca he hecho y dije, es el momento para mostrarles y que vivan esta experiencia conmigo. No sé si se acuerden que la vez pasada les dije que había ido a una tienda vintage a comprar un pantalón y que se me rompió y bueno, todo eso. Igual voy a seguir yendo a esas tiendas porque me encantan, así como feo, las odie. Las odio. Pero esta vez voy a ir a vender, o pues sí, voy a hacer un cambio, a ver qué es lo que me van a dar. Yo siento que va a estar muy malo, pero pues... Yo también, tengo miedo, acá tengo la ropa. Si estuviera en Colombia, claramente hiciera una venta de garaje, haría. Pero acá, o sea, es muy difícil. Creo que llegaría media persona. Entonces, voy a ir a venderlo porque en la página dicen que uno puede vender también su ropa. Apostemos cuánto nos van a dar. Yo digo que por ahí 60 dólares. Por ahí 40. ¿Tú dices que 40? Sí, máximo. Vamos a ver cuánto nos dan. Entonces, primero almorzaremos, después nos vamos allá y les cuento qué pasó. Ya que estamos llenitos, vámonos a la guerra a ver cuánto nos dan por esa ropa. Te ves linda hoy. Quiero que vean, o que sepan más bien, que hoy no me apliqué base, o sea, nada. Solo me apliqué dos gotas de corrector, agüitas para la cara y nunca había sentido la piel tan glowy. Uff, thank you. Luminosa, fresca, sin manchas, con los poros así abiertos. No, o sea, siento que estoy en ese punto donde amo mi piel y necesito mostrarles dos cosas que he usado últimamente. Siento que han sido dos productos que yo digo, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ya llevo usándolos como un mes y medio y siento que mi piel nunca había estado así. Uno es un exfoliante líquido y el otro es un serum que fue creado en los rincones del cielo porque es que es el mejor serum que ustedes van a probar en su vida. Así que cuando llegue esta noche a la casa y me lave la cara y me haga la rutina, adivinen qué voy a hacer. Les voy a compartir cuáles son. ¿No les pasa que se confundan de tapabocas y siento que este es el de Juanfe? No les debería pasar. Empecemos por ahí que eso no debería pasar. ¿Qué? Que se confundan de tapabocas, como así que se confunden de tapabocas. O sea, no sé, como que con Juanfe, a veces él me da el de él y huele a Juanfe. O sea, como, no mal, sino que me da como asco ponerme. O sea, me ofendió sin ofenderme. Por favor, con filmes sí les ha pasado que se ponen el tapabocas de alguien y les da. Estamos deseando el cumpleaños a un amigo. Chao, los amamos. Chao. 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 Esta casa siempre me ha parecido como muy interesante porque es como, ah, bueno, ni siquiera es una casa. Bueno, no sé qué es, pero está, creo que desocupada, pero parece como, o sea, como que está desubicada dentro de la ciudad. No, como que no debería estar acá. ¿No te parece? Siento que es como, como que hay muchos secretos allá adentro. Ninguno de nosotros podemos saberlo. Pero mira que si ves por los lados, es un lugar normal, solo que la fachada es diferente. La fachada es linda, o sea, la fachada es interesante, pero como que no, como que no sé, como que no va en la ciudad, no sé. Sí, sí, yo te entiendo. Datos curiosos con Marcel. Bueno, el dato curioso del día está interesante. Parecemos presentadores del noticiero con esto. Ah, ¿por el micrófono? Ajá. Bueno, el dato curioso del día es el siguiente. Imagínense que hay una estación aquí en New York que existe, que está construida, pero no la utilizan. Y uno la puede ir a ver, es la estación de City Hall. De hecho, si se han visto la película Animales Fantásticos, hay una escena que supuestamente la graban en esa estación. Pero bueno, el hecho es que si van en la línea 6, que termina en... ¿Pueden ir? Sí, pueden ir. Se van hasta el final, no se bajan cuando termina la línea, sino que siguen como dando la vuelta. Él pasa por esa estación y luego después vuelve a retomar su ruta normal, por si algún interesado quiere conocerla. En algún momento se las mostramos en un vlog, ¿sí? En algún momento vamos a ver qué. Vamos a ver qué, qué. Ya vamos a llegar a ver cuántos... Ya vamos a llegar a ver cuántos pesitos nos van por la ropa. ¿Ya se te acabaron? Ya se te acabaron los hielos, Oli. Ya inició el proceso. Ya inició la guerra. Ya inició la guerra. El problema es que hay una fila gigante para vender la ropa y yo no sabía que era así. Yo creí que yo iba a ser lo único. Pues es que mira toda la ropa que venden. O sea, tú qué creías que iba a pasar. Que iba a ser como, hola, Ñam. No, y el tema también es que solo están aceptando ropa de verano y yo traje como chaquetas de invierno. No sé qué hacer. Pues esperemos un momento a ver cuánto dura Oli. Y si no nos vamos, ¿te parece? Ok. Llegan y mirando ropa en la fila. No aprendan, ¿no? Es una cara preocupada, una cara que no sabe si le va a salir o no le va a salir bien el plan. Estoy leyendo el tablero, ¿qué hice? Pebe, lo has leído en internet, lo has leído afuera. Te preocupas, ¿qué? ¿Por qué las bolsas no estaban bien? No, o sea, ni que les... El estrés de ti. O sea, ni que estuvieran haciendo un favor por comprar estas prendas. O sea, mira toda la ropa que hay. Yo sé. A esta gente le sirve comprar ropa. Porque, a ver, cuando uno entra dice, estamos comprando verano. Y yo no traje casi cosas de verano. Entonces, pues, ese sí estrés. Uno pregunta, pues. Y si nos dicen que no, pues nos dicen que no, no importa. No puede aún estresarse, se queda tranquilo. ¿Tienes un par de jacuas? Ok, ok. Ok, ok. Got it. Annie es una amiga en la tienda mientras que esperaba que le revisaran las prendas. Está con Oli. Y este es el momento de la verdad. No, yo siento que me están sacando todo. Como que no van a comprarme nada. Sí, también estoy pensando lo mismo. Es que hay unas cosas que son para donar. También. Yo no había pensado. Qué risa, o sea. ¿Por qué? A ver. Me pagaron con un chique. ¿Qué pasó? Cuéntame. No, o sea, no me aceptaron. Pues no, es que no aceptaron. Es que ellos miran lo que... Habla normal, de verdad, normal. O sea, ellos miran lo que quieren y no, ¿sí? O sea, como que ellos van mirando y dicen, esto sí, esto no. Y asumo, por lo que veo, que escogen las prendas más diferentes. O sea, como que, digamos, ropa de H&M y eso sí. Es como que no lo aceptan. Y la ropa de Juan F. Quien me la embutió acá. Que ni siquiera debería ir acá. ¿Y por qué no la haces para donar? ¿Ya la voy a donar? Ah, bueno, esta caja que está aquí es para la ropa que uno va a donar. Entonces, pues, voy a donar una ropa de Juan F. Oli, ¿qué pasa? ¿Ni siquiera el jean? No, y este tampoco. ¿Cuál es este? Un pantalón. Sí. Pero bueno, vamos a donar este entonces. Bueno, entonces ahora sí, explícanos cuánto te dieron. Dos cosas. Uno, me encontré a una persona que me seguía y ahora es mi amiga. Y se llama Dani. Esa es una parte de la historia. Dos, como que el tipo miró mi ropa y como que dejaba a un lado muchas. Y yo dije, bueno, esas se las va a coger. No. O sea, cogió dos cosas de las que traje. Y ya. Y me dijo, te doy 18 por una y 13 por la otra. ¿Qué pasa? Que de ese precio que ellos dan, solo me dan el 30%. No todo el porcentaje. Entonces, me dio como. Oh, ¿qué pasó? Me dieron. Dos veces y una palma. 8.37. ¿8.37? O 13.95 en la tienda. Crédito de la tienda. Y pues, tengo que ir por esto, claramente. Solo que no sé cuándo. ¿A la caja, Zoom? ¿Pero ya? ¿Oy? Sí. La buena noticia es que Dani me recomendó otro lugar donde puedo vender la ropa. Entonces, no es todo pérdidas. Pero en este momento, gané 8 dólares con 37. Solo me compraron dos cosas. ¿Puedes gastar 40? Las ganancias del día. Ok, vinimos a este lugar que se llama The Donut Pop. Me entiendo. A gastarnos los 8 dólares. Sí, a veces. Hoy invita a la tienda vintage, ¿cierto? 8 dólares con 35. Un 35 centavos, vamos. Este lugar de donas es delicioso porque tienen donas crobasas. No, pero hoy sí no me como una. Esa es la favorita. Pero no las comemos entre anillo porque son demasiado grandes. ¿Puedes comprar una salida caramelona? Yo llevo para mi paráfito. Esa es la que yo he probado. ¿Cuánto es? 14. 14 de 73. Va a tocar devolverlas, bebé. Va a tocar devolverlas. Ay, bebé. Ay, entiendo. Ok, con la ropa que vendí me voy a comprar una donas. Una donas, sí. Yo pago mi café. Es que pedí un café, es por eso. Ah, ok. Ya le sé cuánto. Ah, y Dani también. No, no te preocupes. Dani va a pagar su don. No te preocupes. Es que ella va a pedir una. Ah, ok. Muchas gracias. A ver, 1, 2, 3. Salud. Ella va a probar esta donas por primera vez. Dani vive acá hace 6 años y nunca había probado esta donas. O sea, le recomendamos algo. Ella nos ha estado recomendando un montón de cosas y le pudimos recomendar algo. Sí, Dani. ¿Sí es cierto? Aprobado. Aprobado. Aprobado, ok. Acabar, Dani. Estés muy bien. Un gusto conocerte. Gracias por las donas. Ahí sí te despides, ¿no? Dile, chao, Dani. Ok, creo que es importante en este momento sacar conclusiones de lo que acaba de suceder, de lo que acaba de acontecer en nuestra vida. Aniam, por favor. Ajá. ¿Qué tenemos que decir al respecto de estas tiendas? Que toma. No, mentiras. No, sí tengo varias cosas por decir. Yo quería grabar este video haciendo esto porque sabía que algo iba a pasar que iba a ser chévere contando. Entonces. Independientemente de si era bueno o malo. Tampoco iba y esperaba que me ganaran mucha plata porque yo sabía que el porcentaje que le quitaban a uno y todo el cuento, pero yo creí en mi mente que toda la ropa que había traído la iba a vender. Pero no sabía que ellos, pues tú te paras al frente de la persona que te atiende y esa persona revisa la ropa y no sé si por gusto o por el mood de la persona del día, no sé qué, no sé en qué se basan para escoger la ropa. No es que se basen en algo, lo que pasa es que es subjetivo, ¿sí sabes? Es decir. ¿Pero por qué estás seguro de eso? Pues porque si a la persona, porque la persona tiene total potestad para decir si me gusta o no me gusta y la puedo, la podemos pagar o no la podemos pagar. Ok, digamos, espera, ¿qué conclusión saqué yo? Todas las prendas que eran como de alguna marca conocida, no, o sea, el tipo como que las separaba y hubo como tres cosas, no, hubo dos cosas que fueron las que realmente yo vi que el tipo cogió y eran de marcas X y por eso me dieron los 13 dólares. ¿13? ¿8 dólares? Si hubiera sido crédito en la tienda, hubieran sido 13. Pero entonces, ¿por qué yo digo que es subjetivo? Porque la anterior vez que hemos ido, porque hemos ido varias veces y me ha tocado, he sido forzado a visitar este tipo de tiendas, he visto cosas que son de marcas así, como H&M, o sea, marcas de digamos de cadena. En este caso no nos las aceptaron, entonces siento que es muy de la persona que esté revisando. De la persona que esté escogiendo la ropa. Había una hilera de personas, como vieron, que escogían la ropa. Seguramente si me hubiera tocado con otro personaje y me hubiera aceptado más cosas, seguramente no. Conclusión, voy a ir a otra que Dani me dijo, que ella me dijo que aceptaban más cosas, pues para no quedarme con esa ropa. Y también me gustó que pudimos donar algunas prendas. Sí, el resto de Don Amos sí estuvo bien. Eso estuvo chévere también porque pues sé que van a hacer algo con la ropa. Total, ya vamos a ir a la casa. La risa es que se golpee, señor. No, bueno. Ogar, dulce o garra. Ahora sí, después de nuestra aventura, llegó nuestra hora. De la rutina de noche, rapidísima, no es que me voy a poner aquí a hablar y a hablar. Les voy a mostrar los dos productos que he estado usando, que les dije ahorita, que de verdad he sentido que me tiene la piel de nalga de óleo. Entonces, lo primero que hago es lavarme la cara normal. Estoy utilizando este jabón que compré por Amazon, que es para el acné, porque tenía unos brotes ahí medio raros. Entonces, mi dermatóloga me dijo que compraría uno que tuviera peroxido de benzoídeo. Siento que eso también me ha ayudado un montón con la piel. Estos son mis mejores amigos. Entonces, este exfoliante es de una marca que se llama Paula's Choice y es una cosa de locos. Tiene ácido salicílico y yo lo utilizo tres veces a la semana. Después de lavarme la cara, cojo un pomito, lo unto del líquido y me lo paso por toda la cara. Y así me haya limpiado la cara, el pomito sale con células muertas, se ve sucio. O sea, es impresionante. Como esto, después de haberlo usado, deja la piel. Es una cosa que no les puedo explicar. Queda limpia, queda luminosa, reduce la apariencia de los poros. Mejor dicho, que no hace esta cosa. Y este lo utilizo los días que no utilizo el otro. Hoy es ese día. Este se llama Efaclar. Y lo más chistoso de esto, o lo más raro, es que no se consigue aquí en Estados Unidos. Lo busqué en todas las tiendas online. Mejor dicho, no está. Me tocó decirle a mi hermana que fuera a un lugar en Colombia y lo comprara y me lo trajera. Y esto lo que hace es un peeling a diario. Deja la piel espectacular. Ayuda con las manchas de acné. Ayuda con los granitos. Ayuda cuando la piel está muy opaca. Acá dice todo lo que hace. Y cumple 100% todo lo que dice. Y este tarrito yo creo que es de los mejores serums. Si no es el mejor que he probado en toda mi vida. Hice un review en TikTok y todo el mundo es como, sí, es el mejor. Y lo he visto en todo lado. Y todas las personas que prueban esto, se enloquecen igual que yo. No me están pagando. Deberían pagarme. Porque, de verdad, le he hecho mucha publicidad a este serum. Pero bueno. Estos dos productos siento que han sido lo máximo. Sencillamente lo aplico en la cara. Y al otro día, soy un ángel recién adotado. Y les necesitaba mostrar eso. Después del serum, pueden aplicar alguna crema. Yo sencillamente hago esto. Que es mi parte favorita del día. Una agüita refrescante para terminar de hidratar la piel. Y se acabó. Me voy a dormir. Y listo. Nos vemos en el otro vlog. Bye.